¿Qué fue lo más importante de toda esta jornada? Uno, tener un espacio para que entre maestros pudiéramos compartir lo que estamos haciendo a niveles de didáctica y sobre todo ver las experiencias exitosas que las mesas de trabajo nos tenían. ¿Qué fue lo más importante de la Universidad de México? Hemos conocido con otros docentes de la ciudad del departamento y de otras ciudades también de la región Caribe y han sido dos temas bastante interesantes. Uno que está relacionado con cómo aplicar la lúdica a las evaluaciones de los estudiantes y el que acabamos de ver ahora, cómo aplicar estrategias para que nuestros estudiantes adquieran las competencias en cada una de las asignaturas que uno imparte. El CEDU como grupo de trabajo lo podemos ver como un equipo muy bien estructurado que apunta hacia las necesidades educativas actuales. Se nota también desde el CEDU un interés particular de la universidad en querer generar aportes para mejorar precisamente esas falencias que estamos teniendo desde las escuelas brindando este apoyo, estas herramientas, socializando el trabajo que ya han ido adelantando con anterioridad, con un grupo idóneo, con excelentes profesionales y con unos muy buenos resultados que pueden enriquecer y mejorar nuestro propio quehacer desde las aulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!